Una intensa movilización se registró en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con la localización de un predio donde se localizaron restos humanos. Trabajadores realizaron la limpieza del predio y al utilizar una máquina encontraron los restos humanos, por lo que llamaron a los policías. El hallazgo se realizó en un predio de la calle Santa Teresita, en su cruce con San Juan, en la colonia Santa Cruz del Valle. La zona fue acordonada y asegurada por la autoridad ministerial para iniciar trabajos de búsqueda.